Ah, por Volvazor Si Que cego Gigamax y Sarce Gigamax El Novamax Maxisopa Uno acá sufriendo porque fallan los Morlagos para la Que tal Werlingo Recolectar Zetas Tres Maxisetas Que bacán, tengo un Volvazor Estudiando y haciendo trabajos Fragmentos de Turalium Lucio Tienes el 66, por favor Me voy a decir, como es que tu Volvazor es tan fuerte y sin salir de la puerta A ver, ya Viejo Me callo de mi, este viejo Oye, vi una, vi una pokebola, vi una pokebola Que no se me olvida la vuelta El bosque Concentración Cantitubi A las palabras Griden Se las zampo toditas Gruta Calentamiento Oye Oye, parece que este lugar es más grande que el del mapa principal Ten cuidadín Jejejeje Tengo ganas de caminar aquí Tengo ganas de caminar aquí Como Flanders Jejejeje Hoy si puede ser Jejejeje Me lo estoy, me lo estoy imaginando hablando como Flanders Jejejejeje Jejejeje Oye Oye, esa se puede ir Oh, una pokebola Serán esas? ¿Más otra vez? 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 Tengo ganas de caminar aquí ¿Más otra vez? ¿Más otra vez? Tengo ganas de caminar aquí ¡Más otra vez! No! Me da risa Ah, chuta Quería una revancha Ahora tiene 3 Bueno Tú lo dices Ahí ya, se salvó Sí O sea, igual están en nivel alto Nivel 60 Para arriba igual, pero El problema es que este DLC salió muy tarde Ya Todos los que llegamos Al DLC ya están, mira, los tengo todos en 80 El nivel del DLC está bien, el problema es que nosotros Como salió tan tarde Eh, ni caché cual iría Nada, sigamos con eso Puffing 32 Quizá el otro debería ser más alto Quién sabe Pero es que para cuando salga el otro Yo creo que ya los voy a tener en 100 Si no me queda mucho, mira La mayoría está llegando al 90 Y ya no me queda tanto para llegarlo a 100 Y el otro DLC ¿Para cuándo es para fin de año? Encima, consideren que no lo juego como de enero O sea Estuve al menos Al menos 3 meses sin jugar este Y en esos 3 meses Mira ahí O sea, yo podría haber llegado a nivel 100 a este DLC El Misaed ¿Cómo anda? O sal?! ¡Está bien! ¡O dedo a uno! No hay manera de ganarte No, no hay manera Tengo un diamante mini Ah, sí, pues El otro día puse esa cuestión Sí, pues, aparecieron roles nuevos En Se hace lo que se puede Vamos a ser lo más humilde Ahí, ahora me van a dar la sopita Sí, es una forma de Ya vamos, segunda prueba lista Oye, no me digan que el juego va a terminar después con tres pruebas Y es todo Oye, si el juego termina ahí ¿Qué tan largo este DLC? Todo suspendido Excepto yo Tengo hambre que me da calambre Esta es la sopa que dicen La sopa con Cayampa Que te va a dar un patatús Ah, es cierto que hay un Pokémon nuevo Ese chiquitito Ese que apareció al principio Logro llegar al final Logro llegar al final entonces Tu egoísmo Sí, ya me lasqueo Ya bueno De modo que ni quería Que me dan risa las cejas Esa es la PC A ver, al tomarla Ah, significa que ahora puedo Dynamaxizar yo Hacia el entrenador Ah, buh Ahí, ahí está lo que desea No, no, no ¡Gracias!